Verano Azul 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No tiene color, no tiene dolor, le falta amor No tiene color, no tiene dolor, le falta amor No tiene color, no tiene dolor, le falta amor No tiene color, no tiene dolor, le falta amor No tiene color, no tiene dolor, le falta amor